Gracias por continuar en nuestra sintonía, el día de hoy vamos a hablar sobre los queloides, nos acompaña ya en el estudio la doctora Lisbella Asuaje, médico dermatólogo, un gusto recibirla, bienvenida. Gracias Daniela, gracias a ti por la oportunidad y a todo tu equipo. Vamos a ver sobre los queloides, cuando vemos los queloides pensamos en una cicatriz bastante abultada, pero toda cicatriz que se abulta realmente es un queloide. No necesariamente, los queloides como tal si suelen ser una lesión elevada, pero la característica fundamental es que es una cicatriz que va más allá de la herida o del área donde estuvo la lesión primaria que la originó. Cuando hablamos del queloide, ¿qué significa eso para nuestro cuerpo más allá de lo estético? Sí, realmente el queloide ocurre porque hay una sobreproducción de colágeno, es decir, a través de alguna lesión o una herida previa, pues la piel intenta curar, intenta cerrar esa herida y empieza a sintetizar colágeno. En este caso, esa producción de colágeno es exagerada y eso es básicamente lo que está ocurriendo en ese momento. Los queloides molestan, duelen, tienen algún tipo de manifestación más allá, como lo decimos, de lo estético porque obviamente a la vista se nota un poco más, ¿no? Sí, realmente y esa parte es fundamental porque desde el punto de vista estético la calidad de vida del paciente se ve muchas veces, pues, de alguna manera alterada y sí, muchas veces estas lesiones pueden picar, pueden tener sensibilidad, pueden doler y hasta en el peor de los casos pueden funcionar como una banda de contracción que no permita que exista la flecha de extensión o el movimiento como tal del área afectada. Claro, vemos que existen algunas zonas como que predilectas para la aparición de los queloides, pero esto no es un limitante, ¿no? ¿Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo? En general puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero ciertamente en las zonas de mayor tensión como las orejas, el tronco, la parte del pecho y la espalda, suelen ser las zonas que mayormente se ven comprometidas. Es por eso es que a veces el paciente puede tener queloides y otras heridas en cara, por ejemplo, en las manos o en los pies, cicatrizadas sin necesidad de un queloide. Sí, le preguntaba que si toda cicatriz abultada era un queloide porque a veces vemos estas cicatrices que están más hipertróficas, más gorditas y que incluso pueden molestar, doler al paciente, ¿no? Sí, es así. Realmente en las cicatrices hay varios tipos, hay cicatrices atróficas, eutróficas y las hipertróficas que se parecen mucho al queloide, pero siempre que esa cicatriz esté respetando la herida que lo originó, pudiéramos hablar de una cicatriz hipertrófica y no de un queloide como tal. Cuando dice que esté respetando la cicatriz y el espacio donde se generó la herida, ¿de qué se trata? ¿Se puede expandir esta cicatriz cuando es queloide? Es así. Generalmente ella va más allá de la lesión primaria que lo originó. Realmente esa es la diferencia fundamental y es lo que buscamos al evaluar el paciente para poder distinguir estas dos entidades. Cuando se hace la evaluación, ¿cómo la distinguen? ¿Más allá de la clínica? ¿Más allá de verla? Realmente esa es la única forma. Habría otra manera que es tomar una muestra de biopsia, pero eso no se hace de rutina. Realmente eso se reservaría para algunas presentaciones clínicas inusuales o atípicas, que allí pues sí tomaríamos una muestra y lo mandaríamos al laboratorio. Pero realmente el queloide es un diagnóstico clínico. Y partiendo del hecho de que cualquier herida pudiera de alguna manera originarlo o empeorarlo, pues también por esa razón tratamos de reservar la manipulación de la lesión más allá de algo que no sea pues con fines terapéuticos. ¿Existen también actualmente diferentes tipos de tratamientos o terapias para las cicatrices en general? Vemos ahora mucho auge con la utilización de algunos tipos de láser para tratarlos. ¿Pero realmente las cicatrices se pueden eliminar? Bueno, prometerle al paciente que la vamos a eliminar del todo creo que sería un compromiso muy grande. Creo que hay que manejar unas expectativas muy realistas, explicarle al paciente que lo primero es mejorar la sintomatología, que alivia el dolor, el picor, la molestia, mejorar esa parte funcional de la movilidad y por supuesto mejorar el aspecto en términos de tamaño y de color. Lo importante en temas de cicatrices y de queloides es decirle al paciente que muchas veces debemos combinar terapias y muchas veces esas opciones las que mejores nos dan resultados son opciones que aplicamos en el consultorio. El uso de crema, el uso de ciertos apósitos puede ayudar, pero lo que mejor resulta, lo que da un resultado pues más favorable son las técnicas que combinamos en consultorio, entre ellas el láser como tú bien mencionaste. ¿Las inyecciones en estas cicatrices funcionan? Fundamental, creo que es el primer paso. Podemos aplicar distintos principios activos, como ustedes decían en el micro anterior, incluso podemos utilizar corticoesteroides que clásicamente ha sido el tratamiento digamos básico. Recientemente se han utilizado enzimas que son unos preparados que pues permiten degradar este tejido exuberante y combinarlo con otras opciones como por ejemplo congelarlos con nitrógeno líquido o hacer por lo menos remodelación con láser. ¿Existe algún tipo de indicación en donde se deba retirar este queloide de manera quirúrgica? Es muy buena tu pregunta y sí, sí es factible, pero en casos muy bien seleccionados. Creo que lo fundamental cuando decidimos como médico ofrecerle esa acción al paciente es decirle que ese es el primer paso y realmente además de hacer la exéresis pues en el mismo instante podemos iniciar otras alternativas como las infiltraciones, los apósitos de silicona para hacer presión para acompañar el proceso porque creo que removerlo quirúrgicamente sin hacer nada más más bien sería un error. Claro, porque retirarlo esto va a generar una nueva herida, una nueva cicatriz. Es correcto, es correcto. Entonces, ¿qué garantiza de que el cuerpo no reaccione de la misma manera y genere más colágeno para generar otro queloide? Es así, siempre existirá riesgo por eso creo que hay que escoger muy bien al paciente, muy bien al queloide. Creo que sería una alternativa de primera entrada, por ejemplo, si el queloide está comprometiendo una articulación y el paciente pues no puede hacer su movimiento normalmente porque el queloide está haciendo retracción y acompañarlo de otras terapias. Sin embargo, quiero acotar que ciertamente la mayoría de los queloides ocurre secundario a un traumatismo, puede ser una pequeña herida de vacuna, perforación, experiencing, etcétera. Pero también hay ocurrencia de queloides secundario a lesiones por enfermedades inflamatorias de la piel e incluso de aparición espontánea sin que exista una lesión previa. ¿Se puede aparecer un queloide sin haberme hecho una herida? Es así, es raro, no es lo común, no es lo frecuente, pero puede ocurrir. Por supuesto, cuando vemos también a veces algunas cicatrices que de repente van en su progresión muy bien, ¿y puede pasar tiempo y generarse un queloide después? Sí, puede pasar. O sea, cuando uno piensa que ya se detuvo el crecimiento de esta cicatriz. De hecho, es muy común en la consulta pacientes que de alguna manera pues han hecho tratamientos o ya se sienten cómodos con el resultado del queloide, pero de alguna u otra razón, sobre todo en esas zonas de alta tensión, digamos que el queloide puede reactivarse nuevamente y comienza a fastidiar, a molestar y a crecer. Sí, esto le consulto porque existen también de repente algunas heridas muy pequeñas, pasan los años y es cuando empiezan a generarse este evultamiento, esta cicatriz o incluso a crecer de manera desproporcionada. Sí, sí. Ocurre, aunque lo clásico es desde el primer momento, como la cicatrización normalmente tiene tres fases, ya en las primeras dos fases de inflamación y proliferación es cuando comienza todo ese estímulo de factores de crecimiento que libera la piel intentando cerrar la herida, pero bueno, en este caso es una respuesta, si se quiere, exagerada que conlleva que esas células, en este caso el fibroblasto, pues sintetice mucho más colágeno del necesario. Normalmente cuando se van a realizar ciertas cirugías o procedimientos, muchas veces en la historia hacen preguntas de que si generas queloides. Sí. Esto es importante, pero puede ser que una persona que nunca en su vida haya generado queloide pueda tenerlo, ¿no? Es así y de hecho es la principal duda en aquellos pacientes que no han tenido ningún antecedente quirúrgico previo. Entonces, claro, de hecho uno debe advertirle al paciente y aún cuando el médico aplique la mejor técnica quirúrgica realmente la formación de queloides ocurra en personas con predisposición genética. Por más que uno aplique la mejor técnica, es algo que ya existe susceptibilidad por parte del paciente y es algo que no lo vamos a poder determinar hasta que finalmente, pues, el paciente se someta a la cirugía y veamos el resultado final. Vamos a irnos a una pausa, vamos a evaluar cuáles son los tipos de láser también que existen actualmente en el mercado. Nos dice que no se puede prometer una eliminación completa de una cicatriz porque es algo de verdad bastante audaz por parte del especialista también, algo que de repente pueda afectar al paciente en caso de no lograrse. Vamos a verlo en la próxima parte. La doctora Lizbella Soaje nos seguirá acompañando, médico dermatólogo. Recuerde las redes, arroba salud guión bajo GB, arroba Daniela J. Salas. Volvemos. Gracias por ver el video.